Vamos a hablar acerca de la pichicata. Esto ya lo conocemos porque durante muchísimos años en diferentes programas de televisión se comenzó a ser muy famoso. Ustedes ya saben de qué programas yo hablo. Pero resulta y acontece que la máquina le ha confesado a Cris Salas en su podcast que Cristian Domínguez se mete pichicata. Para mí eso no es una sorpresa, pero yo quiero que usted conozca todos los beneficios y también efectos secundarios que tiene la pichicata. Vamos a verlo. ¿Se han dado cuenta que últimamente los músculos y los cuerpazos están invadiendo la farándula? ¿Será que es de manera natural o acaso está haciendo efecto la pichicata? ¡Era natural! Lo cierto es que la máquina confesó en el streaming El Club de los Nocturnos que al menos Cristian Domínguez se ha pichicateado tanto que hasta tiene una peculiar consecuencia. ¿Qué? ¡Sí están llenando los inflables, dices, por el papá! ¡No, no! ¡No se hagan así! ¡No se hagan así! Encima súmale la pichicata que le pongo a Cristian. Cristian siempre usa por ahí su filetina, ¿no? Es más, a veces yo me siento culpable de todo lo que le pasa, porque en realidad el ponerte de testosterona hace que el hombre esté, pero un androide, un androide, como le digo yo. ¿Quieren saber qué contiene esta jeringa y cuáles son los efectos que pueden causar en su cuerpo? Hoy, en el sexto día, no se pierdan la pichicata con la máquina, que es el rey de la pichicata. ¡Somos el Team Pichicata! ¡Cielos, qué macizo! Por más de cinco años, la máquina se ha convertido en el entrenador de las estrellas y él no teme en confesar que el volumen de sus enormes músculos solo lo ha conseguido gracias a la pichicata. ¿Pero qué son realmente estos productos? En realidad los anabólicos esteroides te aceleran el proceso de desarrollo muscular y pérdida de grasa. Un 99% de los que están en los programas reales, de la farándula, siempre se me quiso a vivir. En realidad Christian entrena a los 18 años, es un deportista ya top, ¿no? Él normalmente utiliza testosterona cuando quiere aumentar masa muscular para que pueda seguir haciendo gusanito. ¿Estás armado o armado? Veinte años, veinte años entrenando. Para mí es un estilo de vida, yo ya no entreno para verme bien para la playa, ni me entreno para que me quede bien la ropa. ¿Es verdad que tu profesor es la máquina? Claro, yo lo conocí hace como ya cuatro años. Todos estos productos que son básicamente elaborados desde testosterona hacen que tú aumentes más rápido la masa muscular. Previa dieta, previo entrenamiento, previo cardio, ¿no? Este es un vial de 10 ml que es el conocido DECA, ¿no? Que ayuda a que tú aumentes masa muscular. Esto usa Christian. Esto usa Christian. ¿Cuánto tendría que invertir en este ciclo? Por ejemplo, esto te cuesta 400 soles, esto te cuesta 300, esto te cuesta 400. Un promedio de 1.400, 1.500. Mira, así se gasta. Y claro que la máquina tiene a sus discípulos. Soy la máquina y nosotros somos el Team Pichicata. Hombres y mujeres con músculos bien pronunciados que para algunos resulta una exageración pero para otras simplemente las aloca. Así salimos a las calles para develar los mitos y verdades detrás de la Pichicata. ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? ¡Todo me gusta! ¡Mi sueño se me ha hecho realidad! ¡Equio! ¡Ay, qué huevos! ¡Nos como! No creo que se levante después de eso. No, sí, fantástico, esos brazos, esos cuerpazos, fantástico. Pero acá hay algo. ¿Qué? A mí me ha contado máquina que lo que se pichicatean son chips. ¿Qué? Yo en realidad voy a hacer solamente el cangur así. No, no, es este... No, sí veo que es real, es real. Es un mito, ¿no? Siempre la gente que, bueno, no entrena, desconoce un poquito el tema, habla sobre el tema de que se te achica, de que se te reduce, pero la realidad es que si eres chipi, eres chipi, ¿no? Se puede reducir un poco los testículos, pero eso no importa, ¿no? Mientras la corona esté bien, todo, ¿qué? Ya, 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 ya. ¿Qué te gustaría preguntar? La pichicita. ¿Atenes el carácter de la persona? Sí. Muchas veces los anabólicos hacen que te vuelvan más agresivo, hacen que te vuelvan más cardíaco, ¿no? En el sentido que te da como ataques de ansiedad, pero ese es el comienzo. ¡Ay, serio! ¡La buena suena! ¿En cuánto tiempo me voy a poner como tú? Mira, en realidad yo tengo 15 años entrenando, pero ahora ya como la ciencia... Tengo miedo, tengo miedo. Yo en tres meses te dejo como Cristian Dominguez. ¿Y quiénes son las chicas de la farándula que también hacen o han hecho uso de la pichicata? Oye, y Pamela Franco también ha hecho pichicata, ¿sí o no? En su momento también realmente no usaba pichicata, usaba orales. Lo que pasa es que con las mujeres no puedes... Tienes que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque puede pasar lo que le ha pasado a muchas personas, ¿no? Como a Josmerito Leo, como a Michelle Soifer, etcétera, etcétera, a Dulcelia, el cambio hormonal. Entonces, ¿qué pasa cuando tú abusas de estos productos? En el caso femenino, la voz puede cambiar. ¡Pero natural! Amiga, ¿pero a ti te gustan así musculosos? Mira, en verdad que sí, me encanta que sean así musculosos. Creo que te voy a cambiar por mi esposo. Creo que te voy a cambiar por mi esposo. ¿También usas pichicata? ¿Qué? No, jamás. 100% natural. Natural. Pobre cosita fea. Natural y con pichicata. Ahí también lo quiero invitar a mi amigo, al chamo, para atacar, hermano. ¡Vas a traba, vas a traba! ¡Claro! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Amigo, ¿y ahora? ¿Y ese músculo? ¿Y ese músculo? ¿Y ese músculo? Ese es un héroe con patas. ¡Qué tal! Ahora que ves a los amigos que sí usan pichicata, ¿qué piensas de la pichicata? Bueno, yo creo que lo más importante es la salud, ¿no? Si quieres tener consecuencias renales a largo plazo, o se te cae el cabello, o todas esas cosas, o envejeces rápido, prematuramente, úsalo. ¿Pero qué dice la medicina sobre el uso y abuso de la pichicata o anabólicos? ¿Acaso tiene alguna contraindicación? El daño colateral que trae el consumir estos esteroides anabólicos en grandes cantidades es irreversible. También se ha asociado a daño renal, a daño hepático, rumores en el hígado que incluso pueden llegar a la condición de cáncer. A la condición de cáncer. Pero no se olvide que nuestro corazón es también un músculo, y allí también va a actuar este esteroide anabólico, provocando un crecimiento del corazón, una cardiomegalia, que luego va a conllevar a una insuficiencia cardíaca irreversible en la persona. Ya lo sabe, muchos de estos cuerpos perfectos que usted admira en la tele y en las redes se han conseguido con el poderoso ayudín de la pichicata. Y recuerde que si decide usarlo, puede traer algunas consecuencias. ¿Y a usted le gustaría tener estos cuerpos de infarto? Estaba comentando que a mí en lo personal nunca me han gustado así los hombres musculosos, muy bien, todo lo contrario yo creo. Y hay, no, no, a mí no me gustan así musculosos, a mí me gustan subiditos de peso más bien. A mí me gusta que coman bien, pues, gente real, gente que tiene para agarrar carne, me gusta. Oye, y para mí hay más efectos negativos que positivos, y también eso de que ahora entiendo por qué el apodo de hoyuquito, pues, ¿no? Porque efectivamente te crece el músculo, pero se te acorta, ya sabemos, y sin eso no funciona, pues, amigo. No hay... No, pero igual, todo es un paquete. Se achican los testículos, ¿qué hacemos? ¿De dónde sale la potencia? No, 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 amiguito, yo prefiero que no. Y además también en las mujeres han escuchado cómo a Josmerito Oledo le pasó, porque de toda la mañana vos, o sea, la mujer, la voz no le regresó. Así que yo considero que mejor al naturalito, pues, ¿no? Mejor. Bueno, vamos.